Se está mirando a vos, man. Nah. Sí, más vale. Ahí quiere chafa. La cara revocada, toda maquillada, con el payaso Pennywise el mundo la compara. Rímel en las pestañas, delineado de panda, modela te hace poses, pero tremenda baranda. Yo a los payasos siempre les tuve miedo, pero esta menita tiene un booty tremendo. Está algo mugrosa, pero igual me les he rego, que olor a chivo salgo corriendo. Que alguien traiga un balde para la mugrosa, que hace un mes no se bañan. No conoce el agua y el jabón, tremendo el olor a patas. Que alguien traiga un balde para la mugrosa, que hace un mes no se bañan. No conoce el agua y el jabón, tremendo el olor a patas. No se le quita la mugrosa con ser linda, un cepillo es lo que ella necesita. Y si mejor llamamos a los bomberos, no es que la mina se esté prendiendo fuego. Pero, pero, yo que vos intento acercarme despacio con agua en el baldecito. Me estoy haciendo pis, te dejo con el reto, ponete el barbijo y fingí que estás en pedo. Mejor me voy a dar vueltas en una calesita, no voy a hacer algo que también me harían. Yo hace una semana que no me baño, no quiero un baldazo, voy a tirarme unos pasos. Que alguien traiga un balde para la mugrosa, que hace un mes no se bañan. No conoce el agua y el jabón, tremendo el olor a patas. Que alguien traiga un balde para la mugrosa, que hace un mes no se bañan. No conoce el agua y el jabón, tremendo el olor a patas. No conoce el agua y el jabón, tremendo el olor a patas.